Empezamos por tomar conciencia del cuerpo. En la posición sentada, y dejamos que la mente descanse en nuestra conciencia del cuerpo entero, similar a como el cuerpo descansa en el cojín o asiento. Y esta conciencia del cuerpo entero nos puede acompañar a través de la práctica. Para proporcionarnos una base para la continuidad de la meditación. Y antes de entrar en la práctica de la meditación en sí, nos tomamos un momento para formular para nosotros mismos, en silencio, qué es lo que nos motiva a meditar. ¿Cuál es nuestra intención, nuestro objetivo, nuestra aspiración? Y nos aseguramos de que la formulación que elegimos tenga una dimensión altruista. Que exista una intención, una aspiración, un deseo, de que nuestra práctica no solamente nos beneficie a nosotros, sino que también beneficie a otros. Así que nos tomamos un momento para formular nuestra motivación. Y después de formular nuestra motivación, revisamos la condición presente de la mente. Y en particular, revisamos si existe alguno de estos obstáculos. ¿Hay deseo sensual? ¿Hay ira o aversión? ¿Hay pereza y letargo? ¿Hay inquietud y preocupación? ¿Hay duda? Y cuando vemos que existe alguno de estos obstáculos en la mente, ahora ya sabemos cómo tratarlo. Tenemos nuestros antídodos. Y a veces, simplemente el reconocimiento consciente puede ser suficiente. Tarde o temprano, llega el momento en el que la mente queda temporalmente libre de obstáculos. Cuando nos damos cuenta de ello, nos tomamos un momento para regocijarnos en ello, para generar alegría en la experiencia de una mente que temporalmente no está abrumada por los cinco obstáculos. He inspirados por esa alegría, la alegría de una mente temporalmente libre de obstáculos. Junto con la alegría de nuestra motivación, de nuestra aspiración, nos volvemos al primer Brahma y Hara, Metta. El amor y amistad benevolente, la benevolencia, la buena voluntad, la bondad, la amistad con todos los seres. Y para generar Metta, utilizamos cualquier herramienta que encontremos apropiada, útil, la que funcione para nosotros. Para algunos puede ser simplemente la palabra Metta. O puede ser algún tipo de formulación, como que todos los seres estén bien. O puede ser alguna imagen, quizás un gatito, un cachorro, una flor, no importa. Cualquier herramienta que no sea útil, la utilizamos ahora para generar Metta. Aquella actitud de amistad hacia todo el mundo, deseando bienestar para todo el mundo. Metta. Y tras despertar Metta, disminuimos gradualmente nuestro esfuerzo y actividad, aprendiendo simplemente a morar en esa condición de Metta, pasando de hacer Metta a hacer Metta, dejando que nuestro cuerpo entero y nuestra mente queden impregnados de Metta, llenos de Metta, empapados de Metta. ¿Cómo se encarnaramos la cualidad de Metta? Metta. Cuerpo y mente enteros siendo Metta. Tras desprendernos de los instrumentos que hemos utilizado anteriormente para generar Metta, ahora simplemente moramos. Simplemente moramos en esta bella condición mental de Metta, relajándonos en ella, descansando en ella. A veces puede ser que sea bastante intensa. A veces puede ser que sea más bien dulce y suave. No importa. Mientras sea Metta, tanto se esfuerzo o suave, podemos descansar en ella, podemos morar en ella. No hace falta presionar para que sea más fuerte. relájate en ella, siendo Metta. Mientras aprender a relajarnos en ser Metta, ahora podemos proceder a abrirnos, a abrirnos a irradiarla sin límites. Este es también un camino de práctica muy relajado, muy natural. es un poco como imaginar una alhambra, una vela rodeada de cortinas. Y lo único que debemos hacer es dulcemente, suavemente, retirar las cortinas. la de la derecha, la de la parte posterior, la de la izquierda. en todo alrededor, de modo que la luz pueda brillar tan lejos como quiera brillar. No tenemos que intensificar esa luz. Nuestro trabajo consiste simplemente en suavemente, dulcemente, retirar la cortina. De la misma manera amable, ahora, suave y dulcemente, apartamos la cortina en el frente, de modo que meta tan suave o fuerte como sea, puede brillar hacia el frente. No nos interesa cuán lejos brille. Simplemente, nos interesa que se abra. Deja que brille tan lejos como quiera brillar. No hace falta presionarla. forzarla. Simplemente, abrir. A fuerza de no excluir a nadie que pueda estar en la dirección de enfrente. A fuerza de no limitar aquella actitud de meta. y después del frente procedemos de la misma forma suave y dulce, gradualmente, abriendo la parte derecha en la parte derecha de nuestro cuerpo. Simplemente apriéndola. y nos seguimos moviendo lentamente, gradualmente, la parte posterior. y nos seguimos moviendo la izquierda. ahora, las cuatro direcciones están abiertas. Metá, abierta hacia las cuatro direcciones. y para finalizar, también abrimos en la dirección hacia arriba y hacia abajo. Una meta sin límites la liberación del corazón la liberación de la mente mediante meta una liberación temporal de todos los confines de todos los límites de todas las fronteras. Una condición mental sin límites un amor y amistad benevolente sin límites como el sol en medio del cielo brillando en todas direcciones. meta y si lo deseamos podemos utilizar la respiración como apoyo para ello la respiración no debe ser el objeto principal de atención sino que se debe mantener en la periferia de la conciencia como parte de la conciencia del cuerpo y mente entero de modo que meta incomensuabilidad de meta pueda todavía ser el objeto principal de nuestra atención pero aún siendo la respiración simplemente reconocida en la periferia todavía podemos discernir si entra o sale respiración la respiración sin influir en la respiración de ningún modo pero podemos utilizar el ritmo natural de la respiración para mantener la continuidad mediante pequeños cambios en nuestra atención con la inspiración simplemente un poco más de atención hacia aquella condición de meta hacia la cualidad del corazón y con la exhalación un poco más de énfasis en la incomensurabilidad de la mente la espaciosidad de la mente simplemente matices no una distinción del tipo blanco o negro simplemente pequeños matices un poco más de énfasis cuando ponemos énfasis en meta la espaciosidad todavía permanece ahí cuando ponemos énfasis en la espaciosidad meta todavía siga ahí es simplemente una cuestión de énfasis porque puede ayudarnos a mantener la continuidad mantener la continuidad en esta maravillosa bella liberación de la mente mediante meta en esta irradición de meta sin límites pero incluso con el apoyo de la respiración tarde o temprano la mente se va a distraer cuando lo notamos con una sonrisa con una sonrisa sin ningún rastro de negatividad de autocensura sin enfadarnos con una sonrisa simplemente nos percatamos oh mira la mente se ha distraído esa es la naturaleza de la mente y volvemos volvemos a meta a la mente espaciosa la mente distraída es mucho más estrecha que esta bella morada de la meta sin límites si la distracción es breve podemos simplemente regresar a la irradiación sin límites si es una distracción más larga podemos decidir retroceder quizás incluso retrocediendo hasta el punto en el que activamente generamos meta y luego ser meta y después abriendo en las cuatro direcciones hacia hacia el frente a la derecha detrás a la izquierda arriba y abajo para así volver a la meta sin límites apamana incomensurable ilimitada y cuando nos hemos familiarizado lo suficiente con esta experiencia de meta sin límites ahora o más tarde podemos sentir que ha llegado el momento de pasar al cultivo de los otros tres brahma viharas las otras tres moradas divinas con el mismo procedimiento procediendo hacia la compasión karuna cultivando la compasión en la clara comprensión de que no consiste en sentir el dolor de los demás sino que más bien consiste en el alegre deseo de que los demás estén libres de dolor es alegre porque toma por objeto algo positivo de nuevo podemos utilizar simplemente la palabra karuna o algún tipo de reflexión como que todos los seres estén libres de aquello que les causa sufrimiento alguna imagen que no sea útil cualquier cosa que no funcione a la hora de generar la compasión karuna y cuando hemos despertado la karuna de nuevo encontramos una manera de ser menos activos en ella de modo que podemos gradualmente pasar de hacer karuna a ser karuna relajándonos reposando en la compasión dejando que nuestro cuerpo y mente enteros queden impregnados de compasión repletos empapados de compasión convirtiéndose en una encarnación de la compasión y cuando llega el momento podemos pasar a la irradiación sin límites suave y dulcemente retirando la cortina en la dirección frontal abrimos el frente y seguimos moviéndonos suave y dulcemente hacia la derecha hacia atrás hacia la izquierda hacia arriba y hacia abajo compasión sin límites incomensurable sin fronteras sin excluir a nadie y de nuevo podemos utilizar la respiración como apoyo para continuar morando en una compasión sin límites notando nuestra respiración natural simplemente con una conciencia periférica con cada inspiración un poco más de énfasis en la compasión en esta nobleza del corazón y con cada inspiración un poco más de énfasis en la inconmensurabilidad de la mente la espacialidad de la mente y tarde o temprano sentimos que ha llegado el momento de seguir adelante y pasar a la alegría empática mudita generar la alegría empática otra vez se puede hacer simplemente con la palabra mudita y o con alguna reflexión como que todos los seres gocen de los frutos de sus buenas acciones ¿alguna imagen? ¿o si esto nos resulta difícil si no encontramos tan fácil generar mudita? una forma simple también puede ser experimentar otra vez aquella alegría de la mente libre de obstáculos la alegría de nuestra motivación y compartir esta alegría con los demás compartirla con todos los seres y de generar mudita la alegría empática gradualmente pasamos a ser mudita dejando que todo nuestro cuerpo y mente queden empeñados empapados y colmados llenos hasta rebosar de alegría empática convirtiéndonos en una encarnación de mudita y vamos abriendo frente derecha atrás izquierda arriba y abajo mudita sin límites alegría empática sin límites de nuevo la respiración por servirnos de apoyo inspiración un poco más de énfasis en murita alegría empática inspiración un poco más de énfasis en la condición ilimitada de la mente la espaciosidad de la mente la y habiendo morado en la alegría empática sin límites tanto tiempo como nos parezca oportuno encontramos tarde o temprano que ha llegado el momento de pasar a up ecuanimidad el cuarto brah mavi ara que es la consumación de los cuatro moradas divinas los tres primeros se pueden ilustrar con el ejemplo del sol meta el sol del mediodía brillando para todo el mundo regalando calor y luz compasión atardecer la oscuridad se acerca pero el sol brilla con una luz todavía más bella alegría empática el sol del amanecer los pájaros cantan alegremente si los tres primeros brahma vi haras se pueden ilustrar con el ejemplo del sol entonces upekka es como la luna llena no brilla por sí misma pero aún así refleja la luz solar de forma fresca suave y también sin límites empezamos despertando la ecuanimidad y de nuevo lo podemos hacer simplemente con la palabra upekka o podemos hacerlo con alguna reflexión tal como que todos los seres toman responsabilidad por sus propios actos o alguna imagen o cualquier cosa que nos ayude a generar upekka ecuanimidad y de hacer a ser upekka el cuerpo y la mente enteros impreñados de la frescura de la ecuanimidad de la suave y dulce frescura de upekka de la estabilidad de upekka convirtiéndose en una encarnación de la ecuanimidad y procedemos a abrir frente derecha derecha atrás izquierda arriba y abajo ecuanimidad sin límites y de nuevo podemos utilizar la respiración como apoyo la respiración mantenida en la periferia de la conciencia cada inspiración más conciencia de upekka aquella cualidad de la ecuanimidad y cada inspiración un poco más de conciencia de la espaciosidad de la mente y cuando hemos morado en la ecuanimidad sin límites tanto tiempo como nos parezca útil razonable apropiado quizás ha llegado el momento de caminar podemos intentar mantener aquella disposición básica de meta de amabilidad hacia nosotros mismos hacia los demás mientras caminamos en cada actividad meta es el fundamento de los otros pragmavijaras y es la cualidad con un papel más directo para nuestra práctica diaria las demás moradas divinas obviamente tienen también su lugar en nuestra vida cotidiana pero meta es aquella en la que podemos pasar nuestro modo de aplicar los pragmavijaras en el día a día sigamos practicando así y y y y y y